¡Por fin llegamos! ¡Burditos! ¡Ay! ¡Cobramos la moto y nos vamos! Si preguntemos primero cuánto una cuesta. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, caballero. ¿Nos puede atender, por favor? ¿Lo atendí? Una que no cueste mucho. ¡Ay! Como la que destrozó Lucho. Le presté a mi amigo mi moto y ya ha terminado con todo roto. ¡Ay! Fue mareado, salió a manejar y nuestra moto fue a destrozar. ¡No! Y díganme, ¿muy fuerte el daño ha sido? Primero está el parabrisas. Ya ha terminado eso, estresas. Después, las luces que había comprado, toditas se han destrozado. Ese es el que está peor. Disculpe, si algo le digo. Que una nueva compre a su amigo. Ya le he dicho y no me hace caso. Es que su amigo es un vivazo. No es un vivazo, amor. Esto es algo serio. Lucho, ya está en el cementerio. ¡Cómprame mi moto!